La Asociación de Transplantados de Marchena, Paradas y Hará, le entregará el próximo miércoles 20 de marzo a las hermandades de penitencia de Marchena, los sirios en homenaje a los donantes de órganos que sus titulares portarán en sus pasos durante la Semana Santa 2013. Por primera vez, el acto de entrega se realiza de forma conjunta a las siete cofradías que realizan estación de penitencia en nuestra ciudad. La intención de la asociación es celebrar el acto de entrega a cada cuaresma de forma rotatoria en la sede de las hermandades colaboradoras. La próxima tendrá lugar en la Iglesia de Santa María, ya que la Hermandad del Santo Entierro de Cristo también se incorpora al homenaje que rinden Asociación de Transplantados y Hermandades de Penitencia a las personas que con el gesto solidario de la donación de órganos ofrecen vida a otros muchos enfermos. La entrega de cirio se realizará el miércoles 20 de marzo, coincidiendo con los cultos en honor de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. De esta forma, todas las hermandades de Marchena ratifican su compromiso con la donación de órganos.